¿Qué opinarías si te digo que en este momento estoy grabando con un micrófono que cuesta menos de 10 dólares? Y que este micrófono no precisa de ninguna fuente de alimentación externa, ni absolutamente nada por el estilo. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy les voy a presentar 3 micrófonos para grabar podcast, gameplays o lo que sea. Comenzamos. Lo mejor de estos micrófonos es que podemos hacer literalmente lo que sea. Excepto correr por el campo con él, porque eso sería algo muy raro. De hecho, en este momento estoy capturando el sonido del micrófono literalmente con mi celular. Podemos ver que tengo el micrófono acá en la mano y que cuando hablo se modifican las ondas expansivas de la grabación ahí. Los 3 micrófonos son de la marca Colke, de la línea KPI. Para hacer este video decidí utilizar los micrófonos Colke KPI 047, 049 y 271, ya que son de 3 diferentes gamas. Comenzando por el Colke KPI 049 que es de gama baja, es un micrófono que tiene un switch de encendido y apagado. Y un diseño como un micrófono de karaoke pero más pequeño. El cable es de 1 metro y medio, es algo que es un punto en contra, pues el resto está muy bueno. Así que, esta es la prueba de audio. Este es el sonido del Colke KPI 049, sin filtros y sin amplificación alguna. Este es el sonido del Colke KPI 049, con filtros y un poco de amplificación. Después, por el lado del Colke KPI 047, es un micrófono de gama media. Este en su cuerpo no tiene ningún botón, ruleta ni switch. Con una cápsula direccional muy buena. Así que, esta es la prueba de audio. Este es el sonido del micrófono Colke KPI 047, sin ningún filtro ni amplificación. Este es el sonido del micrófono Colke KPI 047, con amplificación y efectos incluidos. Un punto en contra es que el cable es mallado en rojo. Y es algo que baja un poco las specs, ya que es negro con naranja y el cable rojo. Pero bueno, tiene un cable de 3 metros y eso hace repuntar un poquito más. Con el lado del Colke KPI 271... ¡Ey, para esto lo explico yo! Ahora vamos con otro micrófonazo. El KPI 271 de la marca Colke. El cual nos ofrece muy buenas prestaciones para el precio que tiene. Unos 38 dólares aproximadamente. Y bueno, para empezar, es un micrófono condensador. Y para los que no sepan que es un micrófono condensador, son básicamente los que tienen una mejor respuesta en la captación de las frecuencias, lo que se traduce en una grabación más fiel de la fuente. En definitiva, son los que se usan para grabar algo. Como es barato, ustedes dirán que viene el micrófono solo, sin ningún accesorio. Pero afortunadamente trae un trípode de hierro reforzado de una calidad muy decente. Y como si no fuera suficiente, también viene con un filtro anti-pop, que se agradece a una banda, la verdad. Lo único que no trae es un brazo. ¡Qué mal! Le podemos pedir un micro de 40 dólares. Este tiene una terminación de hierro, que le da un acabado muy cheto y dos perillas. Una para controlar el volumen y otra para regular el eco. ¡Ah! Y chicos, casi me olvido de lo más importante. Mr. Noob tiene una prueba de sonido para mostrarles. Así que acá se las dejo. Este es el sonido del micrófono Colc KPI 271, sin filtros y con volumen a 3 tercios. Este es el sonido del micrófono Colc KPI 271, con volumen a 3 tercios y con efectos. En conclusión, es un micrófono muy bueno para la gente que quiere empezar en YouTube o en edición de audio, etc. Así que bueno, hasta acá el KPI 271 de Colc. Bueno, muchísimas gracias a Pancro por querer estar en el video. Como vieron, las tres pruebas de audio son de igual manera. Con el sonido sin ninguna edición y editado. Obviamente no todas las personas utilizan los mismos perfiles de audio ni absolutamente nada. Pero bueno, esta es mi forma de editar y cada uno tiene la suya. Así que muchísimas gracias por haber visto el video y chau.